oración para iniciar el día hola gracias por estar aquí te invito a realizar esta oración al momento de despertar o busca un momento tranquilo antes de iniciar tu día verás que todo fluirá de mejor manera iniciamos estira tu cuerpo extiende tus piernas y brazos respira profundo siente como el aire llega hasta tus pulmones sácalo lento y continúa respirando profundo tu cuerpo se irá llenando de energía mueve lentamente todo tu cuerpo y agradece por la oportunidad de poder hacerlo nuevamente desde mi divina presencia yo soy padre madre creadores de todo agradezco por este nuevo día que me permiten observar gracias por el sol que entra por mi ventana gracias por el descanso que tuve esta noche y por la maravillosa oportunidad de comenzar de nuevo gracias por todo lo bueno que tengo una casa donde refugiarme ropa para cobijarme agua y comida trabajo trabajo pero lo más importante el amor de mis seres queridos gracias 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 padre padre madre hijo divinidad infinita todos como uno pido perdón si los he ofendido en pensamientos palabras o acciones desde el inicio de mi creación pido su perdón pido su perdón lo siento perdón gracias gracias te amo lo siento perdón gracias te amo agradezco agradezco todo aquello que percibo de manera errónea pues sé que son memorias que han marcado mi ser y que son la oportunidad de reprogramarme nuevamente suelto y confío suelto y confío suelto y confío suelto y confío detengo mi mente para ver todo lo que hubo ayer padre padre madre hijo todos como uno pido fe para mirarlos en todo fortaleza para no caer y continuar y mucho amor para ser mejor este día divinidad divinidad ayúdame a soltar todo aquello que no me deja fluir con el amor a dejar atrás los patrones erróneos que no me permiten perdonar y avanzar a soltar todo aquello que me genera dolor suelto y confío suelto y confío suelto y confío suelto y confío hecho está hecho está hecho está padre madre fuerza universal les pido que llenen mi ser con amor quiero quiero vibrar en armonía que cada acción y pensamiento el día de hoy vayan llenos de sabiduría abracen mi ser con su infinita luz denme protección en todo momento abro mi ser abro mi ser para recibir todo el amor y ser mejor de lo que fui ayer suelto y confío suelto y confío suelto y confío suelto y confío porque hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está Lo siento, perdón, gracias, te amo. Recuerda siempre agradecer por la oportunidad de un nuevo día. En la caja de descripción te comparto otras oraciones. Si te ha gustado esta oración, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Regálame un like en el video y por favor compártelo. Muchas gracias por tu visita. Hasta pronto.